¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy hablaremos del Real Madrid de Cinedine Zidane. El diario Dazán, diario inglés, habló acerca de las posibilidades que el Real Madrid tiene para fichar jugadores cuando empieza el mercado de verano. Y bueno, en el arco pusieron a David De Gea, arquero español de United. Recordemos que a Fertino Pérez le encanta, lo ha querido llevar varias veces. En su momento se cayó el fichaje en el 2015, pero bueno, veremos si Zidane lo quiere sí o no, porque él también tuvo a Keylor Navas como arquero tricampeón de la Champions League, como titular sobre todo, ahora que se está criticando mucho a Courtois. También el diario inglés pone a Carvajal, que no ha tenido una buena temporada, pero es de los mejores del mundo jugando como lateral derecho, Nadir va a dudar. Mantiene a Varane, igual también a Ramos y pone a Reguilón por izquierda. Es un lateral izquierdo que le ha rendido a Solari, tiene mucha más marca que Marcelo, aunque con Real Madrid de Zidane, Marcelo jugaba siempre, pero más o menos es la defensa que elabora De Gordazán con el arquero para Zinedine Zidane. En la volante hay revolución total, atención, cambia todo, según el diario, porque pondría a Kanté, que cuesta 100 millones de euros, a Pogba, que cuesta 140, también al futbolista Eriksen, ¿no? Eriksen, el jugador danés del Tottenham. Recordemos que Tottenham le ha vendido y muy caro al Real Madrid a Modric, lo que vendió en su momento a 30 millones de euros, y en 92 a Gareth Bale, así que también van por Eriksen, es lo que se está hablando y mucho en Real Madrid. Y el diario de Zidane también anuncia que arriba quieren a Neymar, que cuesta como 180 millones, a Mbappé que cuesta 200, por ejemplo, son jugadores recontra caros, y 150, lo que puede pagar por el futbolista Hazard del Chelsea, también es un jugador que siempre lo quiso llevar Zidane al Real Madrid, pero no ha podido. Recordemos que también el Chelsea tiene una sanción, producto de que no va a poder fichar en los próximos mercados para Europa, así que es muy complicado eso. Pero yo elaboro mi once de Real Madrid, más o menos ahí jugando un poco con lo que puede realmente querer y pretender Zidane para su Real Madrid. Para mí, se queda con Keylor Navas, confía y mucho en él, tricampeón con él de la Champions, jugó tres finales, estuvo a la altura y salió campeón. Así que yo creo que no va a comprar a De Gea, para mí se queda Keylor Navas como titular. Vamos a ver si Courtois continúa o no. Recordemos que es un gran manejador de grupos, Zinedine Zidane, y no va a querer muchos problemas. Así que yo creo que se queda con Keylor Navas. Después se va a quedar para mí con el lateral derecho Carvajal, se va a quedar con Barane, se va a quedar también obviamente con Ramos, y como lateral izquierdo va a continuar seguramente Marcelo, que anduvo muy desmotivado también, es cierto, pero con Zidane cambia la cosa, se vuelve un mejor futbolista seguramente Marcelo. Lo vi mucho mejor con Zidane que por ejemplo con Ancelotti, ya recordemos, con Ancelotti a veces también era suplente, jugaba otro, jugaba hasta fue entrado me parece. Así que hay que recordar eso, y muy claro con respecto al tema de Zinedine Zidane en Real Madrid. Y en la volante, yo creo que por ahí le encanta la posibilidad de contar con Pogba. Yo creo que podría ser Pogba una posibilidad también. Vamos a ver también si United lo deja salir. Lo de Casemiro, yo creo que continúa con él, con Casemiro jugó mucho más que con Benítez, con Zidane obviamente, así que yo creo que Casemiro se mantiene. Y por ahí también lo de Kroos, es un jugador también que le encanta a Zidane, por el control, por el pase corto, largo, es cierto que el equipo tampoco estuvo a la altura, y Kroos no ha rendido. Pero con Zidane creo que cambia un poco la cosa. Arriba, yo creo que sí van a ir por todo, por Mbappé. A Zidane le encanta la posibilidad de tener a Mbappé en su equipo. Así que me parece que Mbappé es el jugador que va a buscar Real Madrid por pedido de Zinedine Zidane. Me parece que es clarísimo eso. Después también, yo creo que no le puede llegar a gustar tanto el tema de Neymar, porque es un jugador un poco difícil fuera de la cancha, complicado, no es un tipo que de repente es muy extrovertido para un manejo como el que Zinedine Zidane quiere para el Real Madrid. Así que de repente, me parece a mí que Mbappé seguramente lo está fichado, y yo creo que le va a dar continuidad a Vinicius. Me parece que Mbappé y Vinicius se van a complementar muy bien. Y en el ataque, él confía mucho en Karim Benzema. En su momento confió bastante, lo ponía a titular. Es cierto que el que marcaba todos los goles era Cristiano. Benzema jugaba para Cristiano, pero ahora Benzema tiene que hacer los goles. Y por ahí me animaría que lo va a tener en el banco a Benzema y va a fichar a un centro delantero. Y por qué no pensar en Harry Kane, delantero que va a cumplir 26 años en el mes de julio. Recordemos que Lewandowski también es otro jugador que Real Madrid apresa mucho, pero tiene ya 31. Y recordemos que el proyecto también es a corto y a largo plazo. Así que por ahí tiene la posibilidad Harry Kane, otro jugador también caro, seguramente, para Real Madrid, pero tiene la plata para pagarlo. Aunque la gente de Tottenham siempre vende caros sus jugadores al Real Madrid. Y no hay duda de eso, ¿no? Recordemos lo de Modric. Recordemos también en su momento lo que pasó con Gareth Bale. Es más o menos lo que puedo manejar, viendo también cómo maneja el vestuario Zidane, viendo cómo juegan sus equipos. Por ahí pasa esa posibilidad. Seguramente va a haber una revolución total en Real Madrid. Pensando también en el futuro. Zidane fue claro, fue también vivo. Recordemos que querían que continúe, gana la tercera Champions consecutiva, y agarra y se va, ¿no? Porque sabía que algo pasaba entre Cristiano y el presidente Florentino Pérez. Por eso decidió irse para no ser el entrenador que apoyó la salida de Cristiano, ¿no? Obviamente para tener que regresar. Y tenía que regresar. Ganó tres Champions seguidas. Seguramente Mourinho se está lamentando porque también se habló bastante de él. La gente quería disciplina en el Real Madrid. La gente quería más concentración y que corran más. Y con Mourinho lo podían lograr. Eso manifestaron los hinchas luego de perder 1-0 en el Bernabéu, sobre todo por el tema de la liga. Ahí pidieron a Mourinho para que corran, para que metan, para que se comporte como jugadores profesionales y todo eso. Pero me parece que optó por la opción segura que un jugador de la talla de Zidane que está entre los mejores jugadores de la historia del mundo también, es cierto, o probablemente después de Craif es el mejor jugador de la historia del fútbol europeo. Está Craif, está Platini, Eusebio. También tenías que poner a Zinedine Zidane, por ejemplo, a Lothar Mateus. Y que un jugador, que un técnico que ha sido jugador de esa envergadura, de esa talla, se muestre con humildad en un vestuario donde le da todo el logro que consigue Real Madrid a los jugadores y no a él, hacen de que el jugador lo respete. Porque si tu ídolo se presenta en el vestuario con humildad y te entiende como jugador y mega estrella que ha sido, obviamente hay que hacer todo por él. Y Real Madrid necesita a alguien como él. Simple en los conceptos, claro, a la hora de manejar el grupo que es lo más importante. Recordemos los logros de Real Madrid en Champions, han sido con técnicos últimamente, han salido a manejar el grupo. Como siempre digo, acerca de Zidane, es muy parecido a lo de Ancelotti, la sencillez ganadora. También fue un gran jugador, no a la altura de Zidane, Ancelotti, pero la sencillez para ganar, para manejarse. El psicólogo, técnico psicólogo, para un vestuario que no es fácil manejar los egos si tú te pones como el más importante. No, tienes que poner al jugador como el más importante y Zidane con todo lo que logró se pone bajo eso, que es claro donde reconoce todo al jugador. Y bueno, eso le resultó con el tricampeonato de la Champions, algo que es muy complicado que otro equipo vuelva a lograr. Algo que le faltó a Zidane, seguramente, que anhela a Real Madrid y quiere lograrlo como sea, es el triplete. Ganar Copa del Rey, ganar la Liga, ganar la Champions, una misma temporada. Recordemos que ya lo hizo Barcelona en el año 2009 y también en el año 2015, con Guardiola y Luis Enrique. Bueno, si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete y deja tu comentario qué te pareció el once de Dazán, qué te pareció mi once, cuál es tu once de Real Madrid. Hay que recordar, en el Perú, yo creo particularmente, yo soy auténtico de Madrid, me gusta más el equipo de Simeone, desde la época donde jugaba Hasselhoff, donde jugaba también el Toro Vieri, me gusta más el auténtico de Madrid, pero yo creo que en el Perú hay más hinchas del Real Madrid que del Barcelona, ¿no? Es cierto, algunos critican, no, que cómo puede ser hincha de un equipo europeo si vives en Perú y nunca has conocido el Camp Nou, nunca has conocido Santiago Bernabéu, pero así es, hay muchos hinchas del Real Madrid y Barcelona, cuando juegan los clásicos, todos los lugares donde se puede ver el partido está lleno, es increíble. y bueno, vamos a ver qué dice la gente, pero sí insisto que creo que Real Madrid en Perú, en Lima, tiene más hinchas que Barcelona. Bueno, nos encontramos en otro video y no se olviden, estamos subiendo un video de la semana en Pase a la Red. Chau.